También el viernes por la noche hubo un incendio en una vivienda que derivó en una intervención de bomberos. Esto decía al respecto el jefe de bomberos, Walter Corsetti. Entonces, hubo algún problema en la parte de la cocina, en el horno, y bueno, se tomó fuego y ahí tuvimos un principio de incendio que, bueno, debido también a que el propietario de la casa accionó en forma rápida, contribuyó a evitar la propagación del fuego. Pero bueno, después bomberos, una actuación que acudió al lugar, encendió toda la estructura de esa habitación y dejamos controlado también esa situación. Pero bueno, usted me dice que quedó en principio de incendio, ¿nunca se llegó a declarar el mismo incendio? No, 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 por eso le repito que un principio de incendio en la cocina, más precisamente en uno de los horno, una cocina, digamos, que tiene el oro individual dentro de lo que es la parte de lo que es el amoblamiento general de la cocina, la cocina, digamos, moderna. Ahí hubo algún problema en el horno, precisamente, vuelvo a indicar lo mismo, y ahí se generaliza este principio de incendio. Debido a que el dueño acciona con elementos en el lugar para evitar que esto se propague, posteriormente el arribo de bomberos lo que hace fue enfriar todo el sector para dejar controlado este cocodrilo. Gracias. 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 Gracias.